Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me escucha. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Hola, Liz. Buenas noches. ¿Cómo está? Por aquí, mire, con frío. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Está lloviendo por ahí? No. Pues ya no, ya dejó de llover, pero andaba en Pormerliot cuando cayó la tormenta, que fue súper fuerte. Sí, en varios sectores está todo un poco fuerte ahí, ¿Vean? Sí, súper, sí. Sí. Pero ya está tranquilo. Sí, ya está un poco tranquilo el clima. Vaya, vamos iniciando, vamos a esperar a los compañeros, ¿Vean? Te vamos a dar aquí, por aquí un minuto, tal vez ya se van a incorporar. Y sí, ¿Y qué tal en la plataforma? ¿Cómo va? Ya terminó la evaluación semanual. Ya, ya la terminé. Ya voy por la tercera, tercera unidad, ¿O cómo se llama? ¿Sí, verdad? Sí, sí, la tercera sección o unidad, ¿Vean? Ajá, sí, ya voy ya por ahí. Y fíjese de que yo dije, bueno, voy a hacer los exámenes a lo que sé, lo que he leído. Sí, sí. Y pensé que, dije, pucha, todas las voy a dejar. Pero a la primera las pasé todas. Solo quizás una respuesta quizás fue la que dejé más. Pero de ahí todas a la primera, gracias a Dios. O sea, que estoy entendiendo, eso quiere decir. Sí, sí, como les digo, es que lo que uno tiene que tener es comprensión, ¿Vean? Lo que lee tiene que comprenderlo, ¿Vean? Entonces, y poco a poco, ¿Vean? Se va adquiriendo esa práctica. Y sí, ¿Usted es un emprendimiento? Usted ve que me dijo que había trabajado en banco, ¿Vean? Sí, yo trabajé en banco. Ah, qué chido. 22 años. 22 años. Sí, bastante. Sí. Ay, sí. Me imagino estresada a veces, pero se aprende, es bonito el ambiente. Es bonito, uno a veces dice, ay, ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué yo tengo que aprender eso? Y cuando uno es mente cerrada, ¿Vean? Sí. Pero créame que todo lo que yo aprendí en el banco me ha servido. Es coachaban para mí, ha sido la mejor escuela que yo he tenido. Y de hecho, de eso estoy trabajando, porque me dedico hoy a real estate. Real estate, ajá, qué chévere. Entonces, sí, sí, bueno, poco a poco se va haciendo uno la, la, ¿Cómo es que se llama? La cancha va viendo cómo trabajar, cómo le va mejor. Sí, trabajar con, así como se dice, ¿Cómo le dijo, cómo dijo usted? ¿Mande? Freelance. No, trabajar así con, con otras personas, pues con otros colegas. Ah, partner, aliados estratégicos. Sí, es que son redes de negocios que se hacen, sí. Exacto, ¿No? Eso es lo mejor que puede haber. Vaya, súper bien, vaya, ya vinieron los demás compañeros. Bueno, para todos igual, buenas noches, espero que estén bien. Bueno, bueno, vamos iniciando el día de ayer, ¿Verdad? Algunos compañeros faltaron por ahí, pero igual, ¿Verdad? El punto es que ahora vamos a continuar, ¿Verdad? Ahora vamos a terminar de refinar lo que es el plan de contenido, ¿Verdad? El punto, la estrategia de lo que estamos implementando es que ustedes, ¿Verdad? Le busquen un uso práctico, ¿Sí? Estos conocimientos, como yo les reitero a los compañeros, son de llevarlos a la práctica, ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros les damos un camino, un posible camino. Es muy probable que les sirva el conocimiento en un 80, un 90, un 100%, pero como les digo, los resultados, ¿Verdad? Hablan por sí solos, ¿Sí? Recuerden que marketing no lo va a solucionar todo, ¿Sí? Si no tenemos un sistema atrás, un sistema automatizado, un sistema manual, no vamos a poder tener resultados, ¿Sí? Esto, ¿Por qué se los digo? Porque de repente alguien les va a decir, mira, vos que sos experto en Inbound, en marketing digital, créame esta estrategia, créame este proceso, créame esto, aumentame las ventas, pero si no tienen un sistema de producción, de distribución, de adquisición de clientes, sistema de soporte técnico, de automatización de procesos operativos, administrativos, nada de esto puede suceder. ¿Quiénes comprendieron esto? Las grandes empresas de este país lo han comprendido, ¿Sí? Esas personas de tanto equivocarse aprendieron a automatizar todo, aprendieron a sistematizar su empresa, sus negocios, pues y claro, pues tienen manuales de procesos, manuales de procedimientos, etcétera. Tienen también sistemas digitales, ¿Verdad? Que les ayudan, ¿Verdad? Entonces, porque es importante aprender ahora conocimiento de la economía digital, porque ahora, pues la mayoría de negocios, ¿Verdad? Están entrando a esa a esa experiencia interesante y también hay oportunidades de ver aquí en el país, ¿Sí? ¿Por qué se los digo esto? Porque hay una normativa, incluso ustedes, si son súper inteligentes y no se segan, ¿Verdad? O se se pueden cercar, ¿Verdad? Por lo que dicen, sean beneficiarios de esa ley, ¿Sí? Si ustedes son inteligentes, como les digo, pueden beneficiarse de esa ley, emprendiendo ya sea como una persona natural, como una persona jurídica. ¿Por qué les hago este comentario? Porque estamos hablando de marketing, ¿Sí? Tenemos que ver oportunidades, tenemos que ver dónde, por dónde, o sea, por dónde adquirimos nuestros primeros clientes, nuestros primeros 25 clientes, nuestros primeros 50, 100 clientes, no es algo descabellado, ¿Sí? Con marketing es posible, ¿Sí? Entonces, bueno, el día de ayer, ¿Verdad? Como les mencioné, ¿Verdad? Los compañeros que no se pudieron incorporar, ¿Verdad? Estuvimos trabajando en lo que es el plan de contenido, ¿Sí? ¿Qué estuvimos haciendo? Actualizando unas variables cualitativas, cuantitativas, estuvimos asignando un presupuesto estratégico, entonces ahora vamos a aplicar, ¿Verdad? Algunos conocimientos, algunas buenas prácticas que van a mejorar siempre y cuando ustedes le pongan o planifican, ¿Sí? Voy a proyectar mi pantalla, ¿Sí? Voy a proyectar mi pantalla, ¿Me confirman, por favor? Bueno, como les reiteraba, ¿Verdad? El día ayer, ¿Verdad? Estuvimos trabajando, refinando lo que es el plan de contenido, ¿Verdad? Recuerde que un plan de contenido, ¿Verdad? Es una herramienta, es una planificación, es un conjunto de conocimientos sistematizados, estructurados, yo le llamo parametrizados a nivel técnico, que nos sirve para tomar decisiones, ¿Sí? Ustedes se preguntan, ¿Pero para qué nos sirve esto? ¿Cuál es el, el, la utilidad práctica, ¿Sí? Entonces yo le digo, la utilidad práctica es que con esto nosotros vamos a pautar en redes sociales, vamos a contratar los servicios, ya sea de un proveedor de anuncios publicitarios como Facebook Business, ¿Verdad? ADS, ¿Verdad? O la suite de Facebook. Y con esto nosotros podemos entrar en, digamos, entrar en, en labor de venta, ¿Sí? Entonces, es muy probable, como les digo, ¿Verdad? Que ustedes lo hayan aprendido diferente, lo hayan estudiado distinto, pero a mí siempre me gusta hacer los, unos modelos es personalizado, ¿Sí? ¿Por qué les digo personalizado? Porque, eh, cada quien tiene necesidades distintas, ¿Sí? Entonces, cuando alguien me dice, mire, ¿Y qué me recomienda, para entrar al mercado, ¿Verdad? Al mercado, por ejemplo, de ropa, al mercado de venta de zapatos, de casas, yo les digo, vamos a ver qué es lo que hay en el mercado, ¿Sí? Vamos a hacer un estudio, ¿Sí? Y así, pues, vamos tomando esas decisiones bien acertadas, ¿Sí? El día de ayer estuvimos agregando, ¿Verdad? Para los compañeros que no, no pudieron asistir, dividimos, ¿Verdad? Las métricas o las mediciones, eh, en dos tipos, ¿Sí? Un tipo de medición de categorías o argumentos, que es lo cualitativo, y lo cuantitativo, ¿Verdad? Lo que ya habíamos parametrizado el día anterior, que tiene que ver con números, ¿Sí? Y aquí también agregábamos algunas variables, ¿Verdad? Estas las sacamos de la suite de MetaBusiness, de Facebook, que yo les decía, ¿Verdad? Tenemos que conectarnos como a esa telaraña de información que está, ya, eh, ya está tejida, ¿Verdad? En la red global, en la red de apoyo mutuo global, que es el internet, y yo solo lo que hago es ver qué variables están y las copio y pego, ¿Por qué? Porque con esto yo me ahorro tiempo, yo sé a lo que le voy a apostar, ¿Sí? Eh, y esto pues como les digo, es estratégico, ¿Ok? Luego hicimos, eh, estuvimos viendo la segmentación geográfica, que esta variable, ¿Verdad? También las pude sacar de la suite, de Facebook, yo a esto le llamaba que era inteligencia de negocio, ¿Verdad? Inteligencia de negocio, pues, es como ese conjunto de buenas prácticas, para yo poder sacar un uso práctico, ¿Sí? Y acá, eh, también, ¿Verdad? Hacíamos el, el recordatorio, que si yo quiero vender, si yo quiero, eh, alcanzar un resultado súper estructurado, entonces yo tengo que tener un orden, un orden, me refiero como una organización, eh, que esté organizado, ¿Sí? Entonces yo hacía un, o sea, les hacía como varias fases, por ejemplo, en la primera fase, yo tengo que hacer un anuncio, un póster, un video click, un micro learning de treinta y tres segundos, luego, tengo que hacer que esto caiga, o se maneje con WhatsApp Business, WhatsApp Business es una aplicación gratuita, que se puede automatizar, por ejemplo, respuestas automáticas, si usted vende zapatos, si vende pupusas, si vende casa, si vende cualquier negocio, es una herramienta súper bonita para que ponga su catálogo, ponga sus redes sociales, y lo que cuesta regenerar en una pauta, en un plan de contenido, es confianza digital, ¿Sí? Si no generamos confianza, la gente no va a llenarle los datos, no va a poner un formulario, entonces es bien interesante, ¿Verdad? Hacer ese tipo de pruebas, ¿Sí? Luego les decía, ¿Verdad? Que si ponemos pauta, tenemos que tener alguien que convierta los leads, o esos prospectos los convierta a potenciales clientes, ¿Sí? Entonces, la atención al cliente, alguien tiene que decir, buenas tardes, mucho gusto, estimada, estimado, pues, le saludo de empresa ABC, SASB, quiero conocer, ¿Verdad? Si usted, pues, está interesado en nuestros productos, cuánto es el presupuesto que tiene para ofrecerle la mejor solución, etcétera. Entonces, yo lo que hago es atender, yo lo que hago es dar una atención personalizada. Recuerden que las personas, Internet, ¿Verdad? La automatización de procesos, ¿Verdad? No quiere decir que solo con tecnología lo vamos a hacer, ¿Sí? Entonces, para que una persona le tenga confianza a usted, tiene que hacer un proceso de comunicación. Eso se le llama, Philip Kotler, le llama humanización de marca. Vamos a ver si sale acá. Philip Kotler. ¿Quién es Philip Kotler, verdad? Es un entusiasta. Philip Kotler. Es un entusiasta, publicista, que se estudia en las universidades y, pues, tiene buenos conocimientos, ¿Sí? Entonces, acá está, ¿Verdad? El paso es la humanización de marca, ¿Sí? Entonces, la gente piensa a veces que solo todo es tecnología. Le digo, no, no es tecnología todo. Se complementa con tu discernimiento digital, se complementa con la comunicación, con buenas prácticas. Entonces, yo le digo, humanicen marca, humanicen, ¿Sí? Por ejemplo, a muchas personas, dice, yo voy a vender, dice. Pero miran a la gente, a la gente como una transacción. Desde lo que yo conozco, lo que he experimentado, lo debemos que ver como una relación entre un ecosistema dinámico, cambiante, escalable, interoperable a nivel mundial. Entonces, son relaciones, ¿Sí? Entonces, relaciones interpersonales, la comunicación, así como decía el publicista Philip Kotler. Y también tenemos la parte del cierre de venta, ¿Sí? El cierre de venta, por ejemplo, decimos, ¿Crees que te lo mande a domicilio? Te lo mando a... Dime dónde estás ubicado, dame tu WhatsApp, un compañero se va a comunicar contigo, ¿Verdad? Para hacer lo que es la entrega y el seguimiento, ¿Verdad? Y entrega de quesadilla, ¿Verdad? Aquí le puse. Entrega, entrega de productos, le vamos a poner, ¿Verdad? No quesadilla, ¿Verdad? Vale. Perdón, productos. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, ¿Verdad? Por ejemplo, en una empresa, ¿Verdad? Decía, ¿Verdad? Decía, parece que Warren Buffett, lo leí en una frase, decía, Contrata a los más inteligentes. Ya se los voy a enseñar, creo que me tiene que salir por acá, dice. Decía, contrata a los más inteligentes y que me digan qué hacer. Vamos a ver si es Warren Buffett, creo que es. Entonces, este concepto es bien interesante, ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que contratar a las personas. Aquí está, Mir. Dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, ¿Sí? Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú decidas, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿A qué nos referimos, sí? Que nosotros tenemos que contratar a las personas, a los que tienen mejores experiencias, mejores procesos, ¿Sí? Entonces, cuando yo contrato a alguien, yo le digo, vaya, decime qué vamos a hacer, ¿Verdad? Decime cuántos pasos vamos a seguir, ¿Sí? Entonces, yo tengo que contratar a las personas para que me digan qué hacer. No que yo les diga qué van a hacer, ¿Sí? Entonces, no sé si me entienden esa retórica. Entonces, si nosotros, ¿Verdad? Hacemos, le damos continuidad a esto, entonces nosotros podemos obtener un resultado cuantificable, ¿Sí? Entonces, compañera, yo sé, Lynn Castro, te encuentras por ahí. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí? Entonces, en esta frase, ¿Verdad? En el contexto de un plan de contenido, ¿Cómo lo interpretas o le das un significado, verdad? Desde el punto de vista de la publicidad y el marketing digital y el inbound marketing. ¿Cómo vos lo interpretarías si vos estuvieras contratando? ¿Sí? Bueno, no sé, nunca he estado en esa situación. Sí. Déjenme contratar a los más inteligentes que me den que hacer aplicado a un plan de contenido. Ajá. Bueno, si yo estoy a cargo de un grupo o estoy por contratar a un grupo de personas y entre ellas, pues, sé que hay alguien con un potencial bastante destacable. Creo que una de las pruebas que hiciera fue sin esas. Entonces, ¿Cómo crearías un plan de contenido? ¿Cuáles fueran los pasos para crear un plan de contenido? Entonces, ya de ahí me da la pauta de esta persona o estas personas. ¿Quién se va a desenvolver mejor y quién va a destacar entre ellas para hacer el perfil que yo estoy buscando? Básicamente, ¿Quién va a hacer el trabajo por mí? ¿Verdad? En pocas palabras. ¿Y a quién vamos a exprimir un poquito esa mente fresca? Bueno, ¿sabes? Fue algo que a mí me dijeron cuando ingresé al mundo de las agencias digitales. Eso me dijeron, ¿Vienes con una mente fresquecita? Que necesito que la explotes y que pongas tú esa imaginación, esa creatividad a volar. Y yo me la tomé muy en serio. Más sin embargo, no había caído en 20 porque yo dije, ah, vieron un potencial en mí que no vieron en los demás aspirantes. Pero ahora analizando esta situación, yo fui como ese conejillo de indias que ocuparon ellos y que explotaron al máximo. Porque si bien es cierto, tenía a cargo en ese entonces cuatro cuentas de rubros diferentes. Mi mente daba para las cuatro. Y yo estaba feliz, ¿Verdad? De que proponía ideas y me decían, me agrada. Ajá, exacto. Te lo aprobamos y así. Entonces, creo que eso sería uno de las experiencias que he vivido y que también es lo que yo pudiese aplicar al contratar a alguien en específico para esto. Ok. Bueno, compañera Wendy, adelante. Le escuchamos también con su argumento. Buenas noches. Buenas noches. Primero, porque entré un poquito tarde, pero aquí está lloviendo. Sí, aquí también ya, ya llovió, vea. Este, va, hoy quise opinar por qué esa frase de contratar a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Eh, como que me pasa mucho a mí en mi ámbito. Nosotros con mi esposo hacemos diseños de tarjetas de presentación. Este, hoy eso de clientes frecuentes, o sea, todo el diseño lo hacemos, ¿Verdad? Sí. Él hace el diseño y yo busco lo creativo y todo. Bueno, y me gusta trabajar con el cliente, por decirlo así, codo a codo. Sí. Paso a paso se le va diciendo para que al entregarle el trabajo a él le guste, ¿Verdad? El producto que se le está entregando. Ajá. Y a veces nosotros ya hemos hecho todo el diseño así, según lo que nosotros creímos que puede llegarle a gustar y, o sea, a la persona. Ajá. Y siempre como que nos salen con que, ay, no, el color, como que muy triste, ay, pero como que le falta más, algo, otra cosa, para que sea más llamativo, algo así. Y al final terminamos volviendo a rediseñarlo todo, por decirlo así, pero sentimos que o va muy cargado o para nuestro ver no está, o sea, como para lo que tendría que ser, pues. O sea, para nosotros no está apto, pues, por decirlo así, o lleva demasiado, que sale de lo, como dice la gente, de lo corriente y se pasa a lo corriente. Y sentimos eso, ¿Verdad? Que al final terminamos haciendo un trabajo que para nuestro grato no está al 100, como para decir, ah, sí, esto sí me atrapó, pero como al cliente dicen, hay que darle lo que pide, y aunque el cliente lo quiera ver con colores llamativos. Todo raro, dice todo así, o sea, es por eso me gustó eso, porque se supone que el cliente lo busca uno porque va a hacer lo que uno sabe, y tiene que confiar en lo que uno sabe. Pero siempre, ¿Verdad? Como que lo hacen terminar haciendo uno, un trabajo que para uno no está, pero siempre uno trata de hacerlo lo mejor posible, porque al final lo que queda y lo que afecta es la imagen del que lo ha hecho. Porque si otra persona lo ve y dice, ah, pero, ay, no, no me gusta, o qué sé yo, el que queda es, el que queda mal es uno, ¿Verdad? No, más no saben que uno ya ha hecho un montón de trabajo que al final, pues, que ni siquiera garantizó el, la ganancia de uno porque lo hicieron trabajar el doble. Y es cosa que la gente no paga, ¿Verdad? El tiempo, porque no saben lo que cuesta, porque en lo que es marketing y diseño, hay gente que cree que uno solo toma una captura, le pone esto, le pone el otro, le pone aquí, le pone ya. No sabe que para cada, como les digo yo, no es solo ir a poner, sino que cada imagen o se edita con Photoshop o se hace esto, o se hace el otro y se va trabajando desde una base hasta lograr tener eso. Y creen que solo, ah, cambian el color, ah, pongan esto, ah, está aquí. Entonces, por eso me gusta bastante porque, sí, hay que tener el control ahí de... Sí, sí, por eso les digo, a veces los clientes les digo, no saben lo que hacen, o sea, yo les digo, si quieren un trabajo mediocre, yo les hago un trabajo mediocre y les cobro, o sea, no, o sea, aunque, o sea, el cliente, como les digo, yo lo hago que se equivoque él, ¿Sí? Hay clientes que me dicen a mí, mire, ¿Qué me recomienda? Por ejemplo, ahorita tengo un cliente por ahí va, me dice, mire, yo quiero que esto lleve colores acá, colores allá, quiero que esto se esté moviendo las redes, Entonces, ahorita él ha cometido un error, él ha empezado a subir el material, son videos de TikTok, vea, a como él lo, o sea, todo con errores ortográficos, ahí lo dejo, ¿Sí? Entonces, hasta que se equivoque, entonces, nosotros corregimos a las personas, a los clientes, pero si el cliente no quiere, yo espero que se dé, digamos, la situación hasta que él entienda, ¿Sí? Dice algo, ¿Verdad? Hay un dicho en psicología, dice que no puedes ayudar a alguien si no se ayuda a sí mismo primero, ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es que, que se equivoquen ellos, hasta que se den cuenta y tomen conciencia y me digan, mire, usted tenía razón, vea, pero y si no, si no quieren enmendar y mejorar, yo les digo, yo no, no voy a trabajar con usted, vea, porque, o sea, no, o sea, ¿De qué sirve? Entonces, si usted sabe, lo sabe todo, ¿Por qué no lo hace usted mejor? Les digo yo, o sea, no, no tiene cuenta, pues, entonces, si a mí me contratan es porque a mí confían en mi, en mi, en mi criterio, en mi trabajo, entonces, yo les voy a decir las cosas como son, vea, ¿Sí? Pero ese es el punto, a veces tenemos que buscar un equilibrio, ¿Verdad? En la comunicación, y yo les digo, si usted quiere que trabaje con usted, ¿Verdad? Tanto cuesta mi hora de trabajo, ¿Sí? Si no, pues, igual, vea, está bien, o sea, contrato a otra persona, pues, y yo, tranquilo, ¿Sí? Pero como les digo, yo tengo, eh, amigos publicistas que, o sea, se dan a respetar, ¿Verdad? Les digo yo, si usted sabe lo que vale, o sea, tiene que exigir lo que vale, ¿Sí? Y yo les digo, cuando usted sabe como su, su, lo que usted aporta, como les digo, la gente se gana el respeto, entonces, eh, yo les digo, es mejor ganarse el respeto, ¿Verdad? De las personas, ¿Verdad? Que andan buscando ahí, ¿Verdad? Vendiendo barato, ¿Sí? Pero, como les digo, ese respeto no es fácil ganárselo, ¿Sí? Entonces, igual, hoy, hoy fui a una reunión, tenía, quiero ver, cuatro, cinco, tenía todo el equipo de comunicaciones dirigiendo, ¿Verdad? De una empresa, grandísima, aquí en el país, a todo el equipo, tenía de comunicaciones, tenía a la gente de de los de los que graban las pautas, tenía también al director comercial, tenía al director de innovación, y toda la mesa, les digo, o sea, todo el, o sea, todo lo estaba, digamos, yo los estaba dirigiendo, ¿Verdad? En el sentido, mire, cambiemos esta palabra, necesitamos un conector de acá, necesitamos un storytelling, necesitamos esto, y les digo, es súper bonito cuando usted, yo les digo, yo no voy a andar rogando las oportunidades, las oportunidades me tienen que buscar a mí, les digo, ese es un un dicho mío, ¿Verdad? Mío propio. Entonces, si usted es bueno en lo que hace, se va a correr la voz, ¿Sí? Por causa y efecto, por espejo, ¿Verdad? Eh, va a llegar en las oportunidades, porque de tan bueno que es usted, la gente dice, guau, trabajar con esa persona, increíble, lo van recomendando, pero como les digo, hacer, o sea, tener esa autoconfianza es bien, o sea, lleva años, ¿Verdad? No es fácil, pero. ese es el punto, darse a respetar, y hacer un trabajo que nadie, o sea, que nadie lo, o sea, lo, lo pueda comparar, ¿Verdad? Con algo básico, ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, quieren hacer cosas básicas, ¿Verdad? Contraten a personas básicas. Quieren hacer cosas extraordinarias, contraten a personas extraordinarias, ¿Sí? Bueno, por acá, eh, como les decía, ¿Verdad? Esto es importante, la sistematización del embudo, de la pauta para vender, ¿Sí? Entonces, yo, en algunas empresas, les, les vale, ¿Verdad? Esto, no lo ponen, ¿Verdad? Quizás se les olvida, pero les digo, si yo quiero que esto sea súper exitoso, tengo que montar el sistema, ¿Sí? Porque si no le monta el sistema al cliente, el cliente va a decir, vos no servís, Juan. Juan, me mentiste. Juan, usted me dijo, me prometió una cosa, después me salió con otra. No, usted no tenía el sistema, usted me contrató solo para el plan de contenido. Entonces, yo lo que hago, o la recomendación que les hago a los estudiantes, es que monten su sistema, ¿Sí? Este es un sistema manual, ¿Sí? El que les estoy enseñando, ¿Verdad? No lleva tecnologías como Zapier, como un Site Project, no lleva nada de Python, nada de Twilio, nada de nada, ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer, ustedes lo pueden hacer, no necesita tanta inversión, ¿Verdad? Solo, eh, tener el teléfono para el WhatsApp, y también, digamos, una persona que puede ser usted mismo, su socio, su aliado, su founder, su partner, para hacer el seguimiento, y acá, hacíamos otra parametrización, ¿Verdad? Porque el día de ayer, algunos compañeros, vea, más de tres compañeros, creo que no asistieron, pero nosotros tenemos que parametrizar nuestro equipo, ¿Sí? Aquí parametrizábamos alguien que va a estar en WhatsApp, alguien, un diseñador gráfico, un diseñador web, y un repartidor, ¿Verdad? ¿Sí? Yo hace poco compré unas cosas que, o sea, son unas piedritas preciosas, ¿Verdad? Que las traen de, de países, ¿Verdad? Como México, de Europa, de un montón de países, de, de allá de, también de Sudamérica, y lo que me gustó, eh, yo lo, una amiga me lo recomendó en Instagram, entonces, yo le escribí, hola, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, fíjate que necesito este tipo de piedrita con este ajuste, con este, con este diseño. Eh, que usted tiene, ¿Verdad? Que me pueda brindar, lo que me gustó, el muchacho me dijo, hola, mi nombre es Tony, mucho gusto, fíjate que ahorita te tengo en estas versiones, lo que está en mi, en mi, en mi historia, ¿Verdad? Y súper chévere, de ahí me dijo, mira, fíjate que yo, eh, yo te entrego, ¿Verdad? En cualquier parte del país, te cuesta tanto, eh, pero me das chance, te lo preparo en tres días, entonces, el muchacho, en pocas palabras, estaba aplicando esto, mire, o sea, esto, o sea, esta gente sabe, ¿Verdad? Por acá está, permítanme, los CTA, ¿Sí? Un CTA es como el llamado a la acción, ¿Verdad? Él me dijo, ¿Te parece si te lo mando el día lunes o te parece el día domingo? Te lo te lo voy a mandar por, eh, o sea, entrega, ¿Verdad? Entrega a domicilio, solo decime dónde estás. Entonces, él me estaba convirtiendo rapidito, ¿Sí? Entonces, y se y y pagá, ¿Verdad? Solo contra entrega el producto. Yo digo, guau, ¿Saben lo que está haciendo? Entonces, el muchacho, está, está aplicando un CTA, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, compañera Jocelyn, eh, Castro, un CTA, ¿Cómo lo has aplicado vos en tus copies o en tus diseños que haces? Para que les de un ejemplo a los compañeros. Eh, bueno, básicamente depende si es un producto o servicio, pero usualmente. Ajá. Los, los, los copies que últimamente he estado creando son para productos como tal. Y, eh, el call to action, por ejemplo, en los, en los más recientes que han sido equipos industriales para cocina y panadería, eh, generando una necesidad. Eh, por ejemplo, se manejan batidoras industriales de diferentes capacidades. Es, capacidades. Y estos meramente, bueno, estos, estas, eh, post o publicaciones van dirigidos específicamente para negocios, ya sea como, eh, por ejemplo, que panadería el rosario, la tecleña, que son los que usan equipos industriales. Sí. Para sus, su, 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 bueno, para la producción de su, de su, eh, pan, pastel y todo eso, ¿Verdad? Entonces, eh, meramente, primero se planifica las funciones que tiene o trae este, este equipo. Y ya de ahí lo que se hace últimamente es eso, tratar de generarle la necesidad a estos posibles clientes. Y así han llegado varios que, de hecho, la, la última venta ha sido un boom que fue de un horno industrial que tenía un costo bastante elevado. De verdad. De verdad. Que nosotros dijimos, esto no se va a ir, de verdad. Nosotros somos muy positivos porque al fin de nosotros es vender, pero el horno costaba treinta y dos mil. Cuando nos dijeron necesitamos vender esto, nosotros, todo el equipo, o sea, sí, pálido, yo creo que pálido fue la, y la expresión de nosotros con los ojos así bien, wow, treinta y dos mil, bueno, hay que trabajar. Y fue un trabajo bastante arduo. ¿Y fue hace, ya sé, bastante o hace poco? No, sí, la semana, esta semana que pasó se vendió, pero esta campaña se vino trabajando desde hace seis meses. O sea, seis meses teníamos pautando, pautando y pautando este horno que hasta hace, la semana pasada se vendió, y lo que al final, este, quizás cautivó y ayudó también, que fue que utilizamos una de las pautas del meta business, que era lo de clientes potenciales, donde se llena como un formulario y quedan los datos específicos de estos posibles clientes. Sí, como un formulario. Entonces, exacto, lo que vendimos fue una de las propiedades que traía el producto en sí, que es como última tecnología, que tiene para altas capacidades, o sea, que puede sacar grandes producciones de pan o lo que sea que vayan a hornear, porque el horno, pues, se prestaba para pizzas, pan, y otras cositas como más en específico. Así que, justamente esas fueron las cosas que ayudaron, hablar un poco del producto como tal, y parece que, ah, y se lanzaron descuentos, pero ni aún así, o sea, como que el descuento no le llamaba la atención. Fue tan difícil, pero al final se logró una venta bastante guau. Sí, súper chévere, pues, igual la felicito, igual es un ejemplo para los compañeros, vea, yo siempre por eso le consulto, para que nos dé algunas luces, ¿verdad? Sí, entonces, ya que la compañera estaba hablando, ¿verdad? De ese importante hito, ¿verdad? O hazaña en la parte comercial. Nosotros, ¿verdad? También se me olvidó agregar esto, ¿verdad? Estas son como uno de los estilos, ¿verdad? De uno de los, de la forma, vea, como yo hago las planificaciones, ¿verdad? Sí, entonces, algo que aprendí, por ejemplo, con un departamento de cooperación internacional, ¿verdad? Que hacía proyectos sociales, ¿verdad? A nivel macro, y manejaba un montón de, más de 5, 8, 0, ¿verdad? Entonces, aprendí los mapas de prioridades, ¿verdad? Y aquí le vamos a agregar los mapas de prioridades, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les digo, cuando ustedes pongan pauta, cuando hagan inversión, cuando hagan, cuando estudien, siempre hagan un mapa de prioridades, ¿sí? Hagan un mapa de prioridades, las tres prioridades más importantes, o las dos, o una prioridad más importante para que ustedes, ¿verdad? Sepan, ¿verdad? Entonces, el cliente no sabe a veces, muchas veces lo que quiere, ¿verdad? O las personas que lo contratan, ¿sí? Entonces, uno tiene que parametrizar cuál es la prioridad número uno, cuál es la prioridad número dos, y con respecto a eso, tomar decisiones correctivas o predictivas, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Porque les va a servir, ¿sí? Entonces, incluso justamente ayer tenía una reunión con un cliente, me decía, mira, me dijo, fíjate que no sé si voy a apostarle a un público gringo, no sé si lo voy a apostar a un público europeo, no sé si los salvadoreños me van a funcionar para vender este producto, los guatemaltecos, los hondureños. Entonces, les digo, primero, definimos una prioridad, ¿verdad? Porque la pauta no la vamos a poner a lo loco, a tirarle un público, tirarle el otro, no. Por lo menos tenemos que aterrizar en un punto. Entonces, si vos tenés negocios, tenés más conocimiento del mercado de guatemaltecos y ves que hay más poder adquisitivo, según tu experiencia, igual yo lo voy a comprobar con estadística y microeconomía, entonces vamos a definir tres prioridades, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? La prioridad, ¿verdad? Es vender, es vender, quiero ver, 2.500 dólares de zapatos, 5 dólares cada uno. Entonces, acá nuestra prioridad, ¿verdad? Es vender zapatos, ¿verdad? Los más caros, ¿verdad? Aquí suponiendo, ¿verdad? Entonces, ya definí una primera prioridad, ¿verdad? Una segunda prioridad podría ser vender zapatos, por ejemplo, zapatos para liquidar, ¿verdad? Para liquidar mercancía. Entonces, esos zapatos los puedo dar más baratos, ¿verdad? Entonces, otra prioridad podría ser vender todo, todo el inventario, le vamos a poner, inventario de Santa Tecla, ¿sí? Entonces, ¿cómo les digo? Siempre pregúntenle a su cliente o a la persona con la que van a trabajar, ¿cuál es su prioridad ahorita? ¿Quiere vender esto? ¿Quiere vender allá? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, ustedes a través de preguntas van a ir delimitando esas prioridades, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen, no, es que fíjense que mi prioridad por el momento es un trabajo fijo, ¿sí? Mi prioridad por el momento es sacar, o sea, pagar mis estudios. Entonces, cada quien o cada negocio, cada proyecto de vida tiene una prioridad, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que definir cuáles son las prioridades, ¿verdad? De este plan de contenido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dijo una compañera, mira, mi prioridad es que vendamos, ¿sí? Vendamos, entrada, mi prioridad es que vendamos, que la gente deje sus datos y que me diga que sí va a llegar al evento. Entonces, mi mente tiene que pensar en los copies, en las redacciones, para que suceda eso, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver escenarios, tengo que decir, bueno, para que la gente me deje sus datos, tengo que agregar una cláusula de confidencialidad por la ley de acceso a la información pública, tengo que hacer un formulario formal, tengo que generar humanización de marca con la imagen, tengo que hacer esto, o sea, hay un montón de variables que todavía no las hemos, o sea, depende de lo que queramos pautar, ¿verdad? Compañero o compañero, compañera, perdón, compañero Carlos, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, gracias, gracias, buenas noches. Una consulta, fíjese que yo en todos los, yo no soy mercadólogo ni nada, es decir, estoy aquí para aprender, ¿verdad? Fíjese que en todos los documentos que yo he podido consultar, siempre encuentro que supuestamente personas expertas siempre recomiendan que cuando uno va a abrir un negocio, que defina bien un nicho, para alrededor de las características de ese nicho, pues crearle el producto que uno le va a vender. Mi pregunta es la siguiente, en un negocio que se va a abrir, y que ese negocio tiene tres servicios principales, y que cada uno de los servicios se acomoda, ya cuando uno ve el mercado, cómo se maneja, etcétera, y uno se da cuenta que cada uno de esos tres servicios se acomoda a diferentes nichos, ¿se puede montar una campaña especificando por cada servicio para un determinado nicho diferente a los otros dos, por ejemplo? Sí, se puede. ¿Es recomendable hacer eso o no? Se puede. Por ejemplo, a los grandes empresarios le llaman eso la matriz AMSOF, o la matriz de diversificación, por ejemplo, ¿de qué es tu emprendimiento? Para darte un ejemplo más claro, ¿o negocio? Bueno, es una idea de negocio, y está en la parte de la formulación de planes y estudios de factibilidad y todo eso. Va. La idea es, a la que sea, que se pueda, es un hotel pequeño. Los servicios son de pasadilla, restaurante, bar y café, y alojamientos. Ok. Bye. Entonces, primero, como te digo, puedes tirarle a varios, o sea, le puedes hacer una pauta, por ejemplo, una pauta, por ejemplo, para vender los cuartos, otra pauta para vender la comida, otra pauta para vender el bar, otra pauta para el salón de eventos, entonces, puedes tirar a varios sectores, ¿sí? Entonces, ahí vos te vas a dar cuenta cuando estés pautando con el plan de contenidos, te vas a dar cuenta que cuál es el que funcionó mejor, ¿sí? ¿Qué canal? Nosotros le llamamos a eso los canales de adquisición de clientes. ¿Qué canal te funcionó mejor? Si fue el de, digamos, el del nicho del salón para eventos o capacitaciones, si fue la piscina, si fue los cuartos, si fue la comida. Entonces, vos vas a empezar suponiendo una hipótesis de comercialización, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el camino vos te vas a dar cuenta qué no funciona y qué sí te funciona, a vos, en específico. Luego, cuando vos me decís, quiero saber un nicho, ¿verdad? Entonces, nosotros eso, o sea, lo podemos colocar en el plan de negocios, pero también lo puedes colocar en el, digamos, en el plan de contenido, ¿verdad? Te voy a hacer un ejemplo, oferta de valor se le llama a eso, o sea, que hace diferente. Entonces, vale. Un nicho, recordá, ¿verdad? Que eso es una variable económica. Entonces, hay, digamos, si hay los productos y servicios, todos los que existen en el mundo, ahorita se rigen por la ley de oferta y demanda si tu producto es común. Si tu producto es común, se rige por la ley de oferta y demanda del economista Adam Schmid. Si es un producto, digamos, de así bien especializado, se rige por un monopolio o un oligopolio. Entonces, tenés que saber cuál de esas, los que son más caros son los productos de monopolio, los servicios de monopolio y los de oligopolio, ¿sí? Entonces, eso es economía, no me lo estoy inventando yo. Busquen, por ejemplo, todos los historiadores, los teóricos económicos, ellos le explican esto súper bien, ¿sí? Entonces, qué, por ejemplo, qué producto o servicio es así como tipo monopolio, el café salvadoreño en el exterior, ese es un monopolio o un oligopolio porque son, es un café súper, o sea, especializado y es de los mejores, ¿sí? Entonces, ese es producto de temporada, le dicen allá en Asia, en Europa, porque de aquí lo llevan para allá, ¿sí? Por ejemplo, los frijoles que comemos nosotros en el día a día, ¿verdad? Ese es un producto de oferta, ley de oferta y demanda porque es algo, o sea, que se rige por, o sea, si hay mucho de un producto, se abarata. Si hay poco, se pone un poquito más caro, pero siempre hay un punto de equilibrio, ¿sí? Que otros productos son, digamos, así de casi que de monopolio, digamos, los productos, por ejemplo, alguna semilla, en verdad, algún, lo de los abonos, tal vez, podría entrar en esa categoría, ¿sí? Entonces, la oferta de valor es que, yo así la defino, ¿verdad? Aquí te lo voy a poner con letras, vacío de mercado, ¿sí? ¿Qué vacío de mercado ves ahorita vos? Solo para hacer el ejemplo acá, con tu argumento. ¿Qué vacío de mercado estás viendo? ¿Qué no están haciendo las otras empresas, organizaciones, que vos digas, guau, allá hay dinero, ahí le vamos a apostar? Para el caso este, pues yo pienso que en el tema del pasadía, o de pasadía, tiene un mal servicio, es decir, es... ¿La pasadía? Ajá, es un mal servicio. ¿La pasadía es como la experiencia de...? El pasadía es, la gente paga una cantidad de dinero por usar las instalaciones del hotel durante un día, sin quedarse. Ajá, ok. Ajá, entonces, los salvadoreños, porque el país es bien chiquito, y ciertamente también en el tema económico, pues sale más barato ir y regresar el mismo día a tu casa. Sí, claro. Entonces hay un servicio que dan los hoteles, que le dicen pasadía, o yo digo pasadía, o paseo de día, en donde hacen eso. Ese es un lugar muy específico del país, no es la libertad, por ejemplo. Ok. Entonces, entonces ahí, eso, pienso yo. Entonces, es ahí donde te digo, por ejemplo, qué vacío veo en el mercado, o sea, yo el mercado lo miro como un océano. Algunos dicen, el mercado es un huésped, entonces, muchos navegan en la superficie. Cuando vos vas adentrándote, adentrándote, por ejemplo, si vos querés conocer un negocio, metete. Por ejemplo, yo les digo a los compañeros, los mejores publicistas, mercadólogos, son las señoras del mercado. Vayan un día al mercado, a las cinco de la mañana, esa gente son, tienen su CTA, su storytelling, súper. Pero ellos los han aprendido casi que a la fuerza, ¿sí? Intuitivamente, ¿sí? Dicen, vaya amor, mire qué va a llevar, mire. Entonces, en el centro ustedes pueden ver eso, ¿verdad? Sí, vamos, mira. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo, aquí en El Salvador, yo veo un gran potencial. Hay mucho joven que no está trabajando en temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia, no tiene cartas de recomendación. Entonces, ¿qué pueden hacer? Un outsourcing, no tanto un outsourcing, pero una consultora puede tomar estos estudiantes, los puede pulir, les puede dar un, digamos, o sea, hacerlos como accionistas, ¿verdad? Incluso es un modelo de una empresa de base tecnológica. Entonces, ahí, imagínate, todo el desempleo de El Salvador, ahí hay miles y miles de personas que son súper pilas, pero como nadie les pone atención, nadie les saca como el brillo, ¿verdad? Y los hace crecer y a través de una economía colaborativa, ¿sí? Entonces, los vacíos del mercado, como les digo, no los digo yo, sino que los pueden investigar. Les vamos a poner aquí unos ejemplos, porque estamos hablando de los CTA, ¿verdad? También, ya vamos a enseñar, vacíos del mercado, los vacíos del mercado en marketing. Entonces, los vacíos del mercado, ¿verdad? Segmentos desatendidos, necesidades no satisfechas, falta de innovación, por ejemplo. ¿Qué necesidades no satisfechas? Por ejemplo, la gente ahorita quiere comprar, o sea, paquetes de cosas, ¿verdad? De comida y que les salgan eficientes, ropa, calzado, quieren comprar, o sea, marca, ¿verdad? Y a un precio accesible, dice. Comunicación deficiente, por ejemplo, muchas, por ejemplo, las tiendas, imagínense. Las tiendas abren a las nueve de la mañana, ¿verdad? Y a la gente, o sea, el pisto se mueve a las cinco de la mañana. Entonces, imagínense, las tiendas, si supieran eso, ese vacío. Yo incluso, tuvimos una compañera, ¿verdad? Que creo que tal vez yo si les acuerda, que en una clase, ¿verdad? Ella tenía una tienda y, como les digo, ellos sabían esa variable que en la mañana había dinero. Entonces, esos vacíos nosotros podemos agregar, ¿verdad? En este plan de contenidos podemos agregar la oferta de valor. Vea, ¿qué vacío yo voy a cubrir? Yo voy a cubrir. Entonces, en el caso de la de Jocelyn Castro, ¿qué vacío podemos cubrir con los zapatos, verdad? En Santa Tecla, de Fancy Farms. ¿Jocelyn? ¿Está por ahí? ¿Jocelyn Castro? Hola, hola. Sí, sí. Me había levantado un momento. Ah, bueno. Pero mencionaba en los zapatos. Sí. ¿Qué vacío o qué necesidad que no esté resuelta? ¿Qué crees que podemos llenar? O sea, para hacer nuestra oferta de valor. Ya que el compañero nos dio esa idea, ¿verdad? Yo igual, ¿verdad? Como les digo, a este modelo le agregué más variables, ¿verdad? ¿Qué crees que podemos llenar con esto, verdad? O qué vacío podemos llenar o resolver o necesidad no resuelta con los zapatos, ¿sí? Bueno, es que en las mujeres siempre hay un vacío. Existencial, metafórico. Sí, exacto. Porque un par no es suficiente, dos obviamente tampoco. Y es como que tenemos esa necesidad de tener variedades, por ejemplo, de colores o estilos. Sí. Creo que eso sería una, para mí, uno de los vacíos. Vale. Entonces, un vacío podría ser, ¿verdad? La insatisfacción constante, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con la compañera? Insatisfacción constante. Por la moda, ¿verdad? Sí. Entonces, otro, digamos, otro vacío del mercado es que son, o sea, son un poquito costosos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos solucionar? Da hacer un paquete de zapatos, ¿sí? Entonces, si yo no hago consciente mi oferta de valor, entonces yo tengo que saber en qué soy bueno. Por ejemplo, a mí me preguntan, Juan, ¿en qué usted es bueno? Yo soy analista. Te monto modelos para vender, para fidelizar, para estructurar proyectos de innovación, públicos, privados. O sea, es mi fuerte. Los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usted hace diferente? Yo te analizo datos. ¿Y cómo le voy a creer? Mira, aquí están mis proyectos, todo lo que he creado, mi portafolio. Entonces, mi especialidad o mi oferta de valor o el vacío que yo lleno en el mercado, todos los consultores tradicionales lo llenan solo de teoría. Yo les digo, yo les doy práctica, práctica, 50%, 60%, y eso me hace como que la gente diga, wow, increíble, ¿verdad? Como da las clases del profesor, son dinámicas y pues no nos habla, o sea, nos habla de la realidad, ¿sí? Entonces, ahorita quizás vamos a dejar hasta acá estas dos variables, ¿verdad? Ahora vamos a los copies, ¿verdad? Un copy es una redacción para que nosotros podamos pautar en redes sociales y se tiene que planificar, ¿verdad? Con conciencia, con estrategia y también con una buena comunicación, ¿sí? Entonces, el CTA, ¿verdad? Así como dice acá en la plataforma, solo que ahorita no me cargó ya por acá, pero un CTA es como el llamado a la acción, ¿sí? Acá yo pedía uno CTA, ¿verdad? Le tiraba un prompt, le decía, ejemplo de CTA, ¿verdad? Para una venta de zapatos en una tienda en Santa Tecla. La respuesta tiene que ser clara, breve y concisa en dos o tres palabras. Compra ahora, llévalos hoy, no te resistas, aprovecha ya. Últimas unidades, hazte con ellos, no te arrepentirás, elige tus favoritos, completa tu look, dale clic. Entonces, un CTA, yo aquí se lo agrego, ¿sí? Le voy a poner últimas unidades, las primeras 30 personas, las primeras 30 personas se llevan un descuento del 20%. Llámanos, llámanos, será un gusto atenderte. Me faltó el signo de exclamación, atenderte. No voy a llamar al número, vas inventado. Bueno, entonces, esto, el CTA, ¿verdad? Es el llamado a la acción. ¿Cómo convertimos? Que la gente diga, hey, voy a seguirlo, voy a hacer, voy a aprovechar eso, ¿sí? Permítanme. Entonces, el CTA, ¿por qué lo asignamos, verdad? A este ejemplo, porque ustedes, verdad, como les digo, de repente les va a tocar, verdad, convertir los leads a clientes potenciales, ¿verdad? Dice por acá, Wendy, para una madre ya no es tanto buscar satisfacer la necesidad de buscar tener muchos zapatos formados, sino buscar zapatos que sean cómodos para pasar si es necesario un día de pie y si son bonitos, pero luego que busquen y que duren según el precio. Ah, exacto. Entonces, la durabilidad, ¿verdad? No es que sean zapatos bien chinos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, permítanme. Vale, entonces acá agregamos el otro CTA. Aquí el otro CTA. Entonces, todo lo que vamos a cambiar son las palabras, ¿verdad? No te rindas, compra ahora y págalos al crédito mañana. Imagínense que compraron zapatos al crédito. ¿Quiénes compraron zapatos al crédito? Levanten la mano. Vamos a ver si hay consenso y disenso, ¿verdad? En el grupo. Ajá. ¿Quiénes compraron zapatos al crédito? ¿Pudieran comprar zapatos al crédito? Nadie. Carla Abigail. Compañera Claudia Abigail. No, perdón. Claudia María. El crédito, en teoría, sale más caro. Sale más caro. Sí, porque le van cobrando. Nadie da, por decirlo así, si lo va a dar al crédito, lo da al precio original. Sino que siempre le van buscando un porcentaje extra de ganancia. Sí, entonces no, es mala idea. Vale, entonces no se preocupe. Aunque Lit, fíjese de que hubo un tiempo que Scotiabank sacó que se le descuenta el 10% por la compra de zapatos. Escucha, era súper descuento. Sí, funcionaba bastante. ¿Y eso en qué año fue? No fue este año, ¿no? ¿O para la pandemia? No, ya no existe Scotiabank. Ah, sí, sí, yo. Él estuvo hablando. Eso se da porque igual en varios lugares, si paga con tarjeta, le dan el 10% de descuento y todo, pero es pago de una sola vez. Solo, ¿y en dónde? Si estás a cero, sí funcionaría, Lee. Así, sí, sí, se animaron a la gente. Si los, si los, si se pueden contar al crédito, pero tasa cero, ¿verdad? Ah, ok, vaya. Entonces, imagínense, el mercado nos dice ahorita, ¿verdad? Los oferentes, ¿verdad? Entonces, les voy a colocar esto. Entonces, la ley de oferta y demanda, estudian esto, como les digo. Porque con esto ustedes pueden decir, bueno, aquí puedo jugar o moverme hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, esto es bien chivo, ¿verdad? Esta diáloga, no, no, o sea, no es tanta matemática, pero, o sea, entiéndale un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Los oferentes y no sé qué y toda la cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vaya. Pero si ustedes miran, el mercado nos va regulando, ¿sí? Entonces nos dice, mire, sí compra, queremos comprar a tasa cero, pero queremos zapatos que sean buenos, bonitos y baratos. Vea, NB y B. Tenemos, queremos los zapatos que tengan estas características, ¿sí? Entonces, los CTA, como les digo, son los llamados a la acción para que nosotros compremos. Bueno, nosotros podemos decir, eh, eh, con esta, digamos, con esta compra, por ejemplo, ayuda, ¿verdad? A niños con cáncer, por ejemplo. Pues podría ser un CTA, ¿verdad? Más psicológico, vea, pero podemos decir también, vea, aprovecha la promoción, vea, para el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá siempre tenemos que ver cómo hacemos el llamado a la acción. En algunas publicaciones no van a llevar CTA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden que ser, el objetivo son los posicionamientos, ¿sí? Quiero ver, quiero ver. Vaya. Entonces, ya tenemos la oferta de valor diversificada, el mapa de prioridades, ¿verdad? Las prioridades, por ejemplo, van a ser vender los zapatos más caros, vender los zapatos para liquidar mercancía y vender todo el inventario de tienda, de la tienda de Santa Teca, ¿sí? Entonces, siempre miren qué prioridades pueden abarcar ustedes, ¿verdad? No, no les digo que, o sea, sean estratégicos, ¿sí? Algo que aprendí, ¿verdad? Que con ese compañero de cooperación me decía, mira, me dijo, no, nosotros solo le apostamos a tres proyectos estratégicos. No le apostamos a cinco, a diez, no, solo tres. Entonces, decime cómo nos complementamos, cuáles van a ser tus prioridades, las de nosotros y hagamos puntos en común, ¿sí? Entonces, las prioridades, como digo, incluso yo ahorita estoy manejando una pauta y yo le digo, decime cuál es la prioridad ahorita. O sea, son los clientes de Estados Unidos, los de Europa, los de El Salvador, los de Colombia, los de Chile, los de Uruguay. O sea, decime quiénes son los que te dan más rentabilidad. ¿Cómo va a llegar a esa conclusión? Con estadística, ¿sí? Yo me recuerdo que algunos compañeros aquí del curso les enseñé los porcentajes, ¿verdad? Incluso también hicimos una fórmula un poco rápida que consistía en dividir el primer número entre cien, luego al documento o a la cantidad que le íbamos a sacar el porcentaje, entre el resultado del paso uno y ya nos daba el porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, es importante, ¿sí? La oferta de valor en qué vacío o qué vacío voy a llenar, ¿verdad? El mercado, qué necesidad nos resuelta del gran océano del mercado. Y como les digo, hay quienes navegan, la mayoría de personas navegan en variables superficiales, ¿sí? El mercado es como un océano, como un edificio a tres niveles, ¿verdad? Uno, dos, tres. Entonces, los que van más profundamente somos los analistas, porque ahí estamos nosotros. Sabemos, por ejemplo, imagínense, cuando hay una crisis, las empresas de base tecnológica ya tienen, ya saben cuándo viene una crisis, cuándo viene una recesión, ¿sí? Cuándo viene un cambio de sistema digital. Entonces, eso no lo conocen las empresas tradicionales. Yo lo sé porque, o sea, me mueven ese entorno, me mueven esas aguas, ¿verdad? O sea, nacionales e internacionales, para comprender estas variables. Tenemos el mapa de prioridades, el tipo de público, que no es la misma oferta de valor, sino que de la oferta de valor, ya nosotros tenemos claro, ¿verdad? Que nuestra oferta de valor es zapatos artesanales, zapatos a domicilio, zapatos al crédito, zapatos cómodos, paquetes de zapatos. No sé si alguien de acá ha comprado en la tienda Chain, que está en Metro Centro, que está ahí por claro. Nadie. No le escribo. ¿Sí? Nadie. Compañera Jocelyn, ¿no ha comprado por ahí? Dice que no, porque una chica acá cerca de mi casa trae esos productos, entonces a ella se los encargo. Compañera Jenny Orellana, ¿ya ha comprado en Chain? Ok. Hola. Yo soy del otro lado. Del lado de los burdes, casi no voy por ahí. Ah, va. Pero ¿ya ha escuchado o ya ha escuchado eso de Chain en las redes sociales? No, creo que no, nunca había escuchado. Sí había escuchado que traen, pero así como decía la compañera, ¿verdad? Ok. Pero de lo contrario, no había escuchado esa tienda, fíjense. Ah, va, excelente. Ah, va, excelente. Vaya. Así como decía la compañera con el aparato industrial que vendieron en 32 mil dólares. Ellos descubrieron un vacío que nadie estaba cubriendo. Y casi creo que fue como un negocio o un producto o servicio de monopolio que estaba en un nicho, o sea, en un embudo bien especial, ¿sí? Entonces, ellos lo descubrieron y aprovecharon ese vacío, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un vacío podría ser, por ejemplo, la llanta de tractor, por ejemplo, que solo hay dos sectores, o dos empresas donde las distribuyen. Un vacío podría ser que los frijoles, ¿verdad? De temporada, ¿verdad? Que vienen, por ejemplo, de Guatemala y que usted los da a precio de la mitad de mercado los domingos, por ejemplo. Un vacío podría ser la ropa que viene de la de Chamber, ¿verdad? Yo ya la he visto bastante, podría ser un vacío que no están llenando y que ahí ustedes pueden generar un contenido más que sea de gancho o de que sea viral también hasta cierto punto. El tipo de público, recordemos que también teníamos los objetivos que eran generales, objetivos específicos, los temas transversales que esto eran los hashtags o también la parte que va a hacer como el algoritmo, ¿verdad? La telaraña digital, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sintonizar estas variables? Teníamos los copies, ¿verdad? Los copies, ¿verdad? Esto lo sacamos de chat GPT, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Y aquí los segmentamos y aparte les agregamos como un llamado a la acción para tomar una decisión ya sea correctiva o predictiva a futuro. Luego teníamos las variables de economía y poder adquisitivo, ¿verdad? Vamos a poner pauta donde hay dinero, ¿verdad? Acercándonos tres días o cuatro días antes de la fecha de pago porque ese día hay dinero y la gente tiene una percepción más de gastar, ¿verdad? Y también hacíamos un cálculo que si no afectaba, ¿verdad? Invertir un 13% de su salario, ¿verdad? O sus honorarios de un colaborador en mejorar, por ejemplo, su imagen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué canales de distribución de la pauta? Facebook y TikTok, pero esto, como les digo, pueden ser Google, pueden ser Twitter, pueden ser Instagram, etcétera, YouTube. ¿Qué fecha de publicación? Era similar, solo las replicábamos de arriba, las métricas. Lo cualitativo es categorías o argumentos. Y lo otro, ¿verdad? Lo cuantitativo se refiere a números, ¿sí? Las mediciones basadas en números, las categorías de Facebook e inteligencia de negocio. Estas variables las sacábamos de la suite de Facebook, copiamos y pegamos, ¿verdad? Solo para tener en cuenta cuáles eran o cuáles íbamos a elegir, etcétera. Y también tenemos lo de la segmentación geográfica, ¿verdad? El lugar, el embudo, el sistema de capital humano o que vamos a, para atender los clientes, el presupuesto y la fortaleza del equipo, ¿sí? Entonces, la fortaleza del equipo puede ser que el equipo, pues, experiencia, experiencia tres años, una fortaleza es la comunicación y la confianza, ¿sí? Entonces, con esto, como les digo, vamos culminando, ¿verdad? La sesión, pero igual, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña argumentación, una pequeña sesión, ¿verdad? O interacción de análisis para ver qué comprendimos, ¿sí? Compañera Jenny Orellana, ¿qué conocimiento se te quedó, ¿verdad? Para abordarlo, ¿verdad? En tu emprendimiento, ¿verdad? En tu negocio y cómo le puedes sacar una rentabilidad, ¿verdad? A todo esto. Yo no, no puedo saber emprendimiento, pero con respecto a lo que estábamos hablando de, me interesa bastante, la verdad, eso que usted dijo de lo de podemos, podríamos poner de diferentes maneras para abordar al cliente, ¿verdad? De lo de la, al crédito, a los zapatos y así, porque usualmente personas, digamos, zapatos caros como los Nike, y algunos así que las personas quizás sí los quieran adquirir, pero no tienen esa entrada de dinero, porque pues sí, aquí el sueldo mínimo es muy bajo, ¿verdad? Sería una buena estrategia que se podría utilizar, pero sí a tasa cero, ¿verdad? Porque yo siento que a la gente no le interesaría si tiene que pagar una cuota más de lo que tiene que pagar normalmente por un zapato. Sí, ok, excelente, gracias por tu argumento. Flor Yamilet Solís, ¿qué aprendimos por ahí, verdad? ¿Qué aprendizaje útil se lleva, verdad, para la próxima semana? Adelante. Hola, hola, buenas noches. Pues me llevo todo. He aprendido bastante, yo sí tengo emprendimiento, y creo que esa era una de mis debilidades, porque no he estado planificando así tan a detalle, sino que bien general, y siento que así ya voy a poder alcanzar más los objetivos que ahorita solo los tengo en mente, pero espero ya la próxima semana tener un poco más de tiempo y ponerme así como, ahí como nos ha dado usted todo, solo para rellenar, y empezar ya a hacer más detallado todo para estos próximos meses. Ok, excelente. Jocelyn Castro, vamos a vender otro sistema ahí, ¿verdad? De hardware digital, ¿verdad? Automatizado. Definitivamente. Lo que sucede es que cuando los clientes ven que hay como buenas... Le pegó al gordo, dice, vamos por el otro. Ajá, exacto, porque ellos antes de contratarnos a nosotros tenían eso ahí resguardado, y fue como que con ustedes sí o sí se tiene que ir la presión, pero la verdad que generando una buena estrategia, sabiendo escuchar también las necesidades que el cliente nos expone, y sabiendo también armar un plan de contenidos, creo que todo al final es un éxito, siempre y cuando se piense bien, se arme bien, ese rompecabezas prácticamente, y hay que echarlo a andar, básicamente sin miedo, sin miedo al éxito, porque muchas veces ese temor, por ejemplo, a nosotros nos asustaron cuando nos dijeron el costo increíble. Nosotros dijimos, sí, hay potencial para venderlo, pero ¿en cuánto tiempo lo vamos a vender? Y ahí fuimos constantes, y hasta que al fin cayó el cliente en nuestra red, básicamente, en esa telaraña, y nada, fue un éxito, fue un boom, que hasta pues nos celebraron y todo. Se celebraron el cumpleaños, todo. Exacto. Así que nada, eso, una buena planificación lleva al éxito cualquier estrategia. Sí. Bueno, como les reitero, ¿verdad? Siempre ustedes, ¿verdad? O sea, miren, o sea, nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intenten, entonces planificamos para equivocarnos menos, más barato, para saber lo que estamos haciendo, para optimizar el presupuesto, para bajar la curva de costo, y como les digo, si ustedes están emprendiendo a nivel personal, están emprendiendo, ¿verdad? Ya sea en una empresa, ¿verdad? En el trabajo, siempre hagan procesos, ¿sí? Sistematicen sus datos, tomen decisiones, refinen cosas, y como les digo, por ejemplo, a mí me gusta aplicar algo que se llama los círculos de refinamiento del control de calidad japonés. Yo he aprendido bastante, ¿verdad? Con esos procesos, ¿verdad? Y les digo, muchas de las cosas que les enseño, ¿verdad? Están basadas en esas metodologías japonesas, y les digo, es otro nivel, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparan, ¿verdad? Las clases, ¿verdad? De sus maestros, ¿verdad? Ya sean de formación continua, les digo, se siente el cambio, ¿sí? Nada que ver, o sea, un maestro, les digo, especializado, yo me especializo en temas de Inbound, de Web3, de Web2, programación, ciberseguridad, metaversos, y no hacerles publicidad, solo les digo que esto le da uno como otro punto de vista complementario, ¿verdad? A lo tradicional. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana, y para los compañeros que no han terminado por ahí, ¿verdad? Les hago la cordial invitación para que, pues, puedan terminar la evaluación, ¿sí? Cualquier cosa, ya les mandé la plantilla, recuerden que eso lo pueden utilizar para su trabajo, para su emprendimiento, y como les digo, saquen el jugo, ¿verdad? ¿sí? Así que nos vemos, y que pasen una excelente noche, y nos vemos el día lunes. Adiós. Feliz noche y feliz fin de semana.